Esta semana, en el Desayuno del Caribe y CDN, contamos con la participación del director de la Dirección General de Mantenimiento e Infraestructura Escolar, Fernando Taveras, quien habló sobre los desafíos que enfrenta la institución en la construcción y mantenimiento de escuelas en las áreas rurales, entre otros temas, de interés. Señor director, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la institución en la construcción y mantenimiento de las escuelas en las zonas rurales? En zonas rurales, nosotros tenemos en Padre Las Casas principalmente, esas zonas así montañosas, que llaman de montaña. Nosotros tenemos un diseño amigable, usted fue quien habló de eso, con ese tipo de planteles escolares, son planteles escolares pequeños, de comunidades pequeñas, evidentemente, y hacemos ese tipo de edificaciones amigables, con madera. Hay muchas de ellas que no podemos, no es viable casi ni siquiera ponerle losa de hormigón, sino aligerado, la hacemos. Y sabemos que culturalmente las escuelas son un refugio. Hemos el esfuerzo porque sean de bloque o con techo de hormigón, por la naturaleza de los huracanes, y sirve ese doble del propósito de refugio, pero casi es inóspito. Y la calidad de tú llevar y hacer eso con materiales inapropiados o los equipos necesarios, hacemos ese tipo de escuelas amigables, vamos a decirlo así. En ese tipo de escuelas amigables. Sí, vamos a decirlo así, con techos aligerados, con eso incluso hacemos algunas de bloque, como hacía en la casa antes, con madera, porque son sitios. Mira, hay sitios que tú tienes cruzado esos ríos y hay que llevar la educación a esos niños.